¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Ojo y dado que a veces el San Juan, antes de salir a entrenar, está cabreado porque no ha quemado toda la adrenalina y todas estas cosas. Entonces empieza a hacer el vídeo y se empieza a cagar en todo. Hoy va a ser uno de esos días porque Valentí San Juan, en lugar de Valentí San Juan, se va a transformar en Valentí Talibá. Estamos bien, aún no he salido a la calle y ya me estoy cagando en todo. Como siempre lo primero es lo primero, aplicación para salir a correr y donar luego los kilómetros colidarios. ¡Suscríbete al canal! Es más fuerte que la que tenía Víctor para quedarse en el sofá. Hoy os hablo de Víctor Tassende, un buen amigo, inspirador y fucker de la vida en general. Si no le conocéis, twitter.com barra Víctor Tassende. Y si no lo estáis siguiendo, mejor que le empecéis a seguir porque si no voy a venir a repartir hostias como panes. ¿Quién es Víctor Tassende? Pues lo voy a explicar muy rápido. Un chaval que cuando era un yogurcín, un chavalín, 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 muy jovencillo, se tiró varias veces al agua, una, dos, tres, pum, y en una de ellas, pues hizo un Ramón San Pedro. O sea, cata crocker, diagnóstico, tetraplegia. Entonces diréis, ¡ay, pobrecito el Tassende que estará en casa lamentándose a mis cojones! El muy cabrón lleva más Ironmans que yo, ha acabado una Titan Desert, ha hecho el camino de Santiago más veces, incluso antes que yo. Y es de los tíos de este país que hace locuras deportivas, pero sobre todo humanas, más guapas de las que he visto hasta ahora. De hecho, Tassende, fucker, que eres un fucker, no sé si te había dicho que uno de los principales motivos por los cuales empecé a hacer este tipo de tonterías fue viendo tu vídeo en cuatro, en cuatro creo que fue. Este es el vídeo. Historión. Es Víctor Tassende, un auténtico figura, porque es que además es buenísima persona, pero es que el tío ha superado una tetraplegia. Tuvo un accidente cuando era pequeño y se quedó tetraplejico. No solo recuperó la movilidad, sino que ha competido en una de las pruebas más duras del mundo, la Titan Desert. Es increíble. Es alucinante. La capacidad de superación que tienen algunas personas, siempre en el mundo del deporte nos estamos encontrando este tipo de deportistas, pues aquí tienen un ejemplo más. De una silla de ruedas, no solo a volver a caminar, sino a volver a competir a un nivel realmente sensacional. Algo que a lo mejor ninguno de nosotros nos planteamos hacer, pues Víctor Tassende lo ha hecho y cómo ha disfrutado. Pues puede ver este vídeo y de repente decir, a ver, San Juan, si el chaval este que representa que tenía que estar tirado en una cama lo está haciendo, ¿qué coño de excusa? Tienes tú que lo único que haces es beber, fumar y estar gordo. Tal que el vídeo de hoy va enfocado a uno. Si no le seguís, twitter.com.arra Víctor Tassende ya estáis tardando. Punto número dos, excusas. Hay que no tengo tiempo, hay que me duele una pierna, hay que me ha dejado la novia, hay que estoy en silla de ruedas, hay que no encuentro la motivación, hay que... A ver si lo único que va a pasar es que no te da la puta gana hacerlo, con lo cual, excusas, como no sea peor que la del Tassende, no me creo ni una. Y punto número tres, aquí podría venir la excusa realista, ¿no? La excusa del dinero. Ay, San Juan, que me lo habéis dicho más de una vez. Es que tú lo haces porque eres rico. Mis cojones. Cuando hace dos años empecé, tuve la suerte de poder engañar a Joseph, que me dejara una bici para hacer el Ironman, que por cierto es el AME, y luego me la volví a dejar para hacer el Ultraman. De engañar al Club La Santa, porque yo no podía pagarme el Ironman. Engañarme a ver el para las zapatillas, a selfies para el neopreno. Entonces, en el punto número tres, todos los que me estáis diciendo, ay, es que yo quiero hacer la Titan, desde el, quiero hacer Mongolia, quiero correr la maratón de Nueva York, pero no tengo dinero para hacerlo. Cuando Víctor empezó, pues engañó básicamente a dos. Es una marca de bicicletas, que no es la que llevo yo, pero bueno, también están muy bien, que son Trek, para que le prestaran las bicicletas. Y engañó también a una iniciativa que yo conocí a través de él, que se llama PersigueTusSueños.com. Coño, el nombre no engaña. Que es una iniciativa de Gaes, Gaes, la marca esta de audífonos, que están siempre muy metidos con el deporte, las aventuras locas, el Santimillán, imparables y todo esto. Ay, madre, cualquier día de estos me mato encontrando sitios guapos para grabar. No me gustaría bajar hasta ahí, pero yo creo que el riesgo ha sumido hoy ya es suficiente. Venga, va, coño, que no vendrá de un saltito más y luego ya veremos cómo subimos para arriba otra vez. Entonces, si la excusa es que no hay dinero, con todo lo que se menea, www.persiguetusueños.com. Te pueden llegar a becar hasta con 6.000 euros, siempre que sea un proyecto deportivo, que nada más que me quiero ir de puta muy loco. Bueno, pues entonces igual te lo financias tú solo. Tenéis que presentaros ya porque el 18 de diciembre se acaba el plazo, entonces como antes presentéis, mejor. Y lo único que tenéis que hacer es rellenar un puto formulario. Nombre, apellidos, DNI, cuál es vuestro proyecto, qué dinero necesitáis... Y solo os voy a decir una pista. El San Juan está de jurao, coño. O sea que vendete un poco bien la moto y a ver quién se lo lleva. No solo se beca una persona, se puede dar a muchos proyectos. Y coño que yo he estado con lo mismo que vosotros, que no podía pagarme el viaje o la carrera o lo que sea, con lo cual, por poco, que me tiréis un poco ahí de la patata, coño, que voy a hacer todo lo que pueda para ayudaros. Así que resumiendo, si la excusa es humana, miraos a Víctor Tassende, twitter.com barra Víctor Tassende. Si la excusa es que no os apetece, oye, pues no pasa nada, yo mira, me voy, me tiro. Pero si la excusa es que no tenéis dinero, www.persiguetussueños.com. Desde aquí hasta diciembre os prometo que voy a dar mucho por el saco por esto. Uno, porque creo que la gente de Gáez, con Antoni Gasó y todos estos, son unos cachondos y hacen muy bien las cosas. Pero dos, porque no me da la puta gana que me vayáis diciendo, ay, San Juan, quería tal carrera, pero no he podido. Luego pasan las becas y no os habéis enterado. Es que no me he enterado. Pongo mal a mí. Ahora el problema va a ser mío para pasar de aquí abajo, ahí arriba, a ver por dónde cojones hubo. Pero bueno, lo que se trata va a ser de hacer un buen vídeo. El vídeo ya ha quedado bonito. Así que vamos pa... Hola. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué estás haciendo por aquí? Pues mira, corre, que favor tienes que no vay. Y mira, llen con tú y desanimar. Ah, muy bien. O sea que de vez en cuando ves los vídeos por ahí, ¿eh? Sí, de vez en cuando, sobre todo a mi chico. Ah, tu chico. A mi chico le encantas. Muy bien. Tú y tu hermana. En un post, ya nosotros también corremos a veces, y digo, esto, significa que un día no lo encontramos. Y ahora, he visto un tío con camucha y con la cámara, porque vi el que hablabas de las cámaras que usabas. Y digo, ¿verdad? Pero si estás una, he dicho, que seguro que es él. Sí, fue muy bien. Y ahora he ido un poco a poco y digo, míralo. Pues muy bien, muy bien. Muchas felicidades. Pues muchas gracias. Y nada, te seguimos mucho y sentimos aquello que te pasó con la bicicleta y tal. Cosas de la vida. Tremendo. Unas veces se gana, otras se empata y otras se pierde. Eres un crack, chaval. Pues muchas gracias. Venga. Gracias. Venga, a disfrutarlo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Oye, por cierto, que a veces hay mucha gente que me encuentra por ahí y no me saluda y luego llega a casa. Ay, ojalá te hubiera saludado. Que nada, que nada. Que no molestáis, que ni vergüenza ni nada no tengáis de esto. Y venid, me dais un abrazo y un jamoncito. Pah.